La nueva era digital de la información, AMM Noticias AMM Noticias El Choyín llega a México El rapero español Domingo Antonio Eijeng Moreno, mejor conocido como El Choyín, ha llegado a México como parte de su gira Íntimos México 2021, que después de un largo tiempo de confinamiento, hace su primera presentación en nuestro país. Dicha gira tiene aforos sumamente reducidos, de hasta 70 personas, respetando la sana distancia y todas las medidas sanitarias pertinentes para hacer de sus presentaciones una experiencia que, a más de un año de confinamiento en México, ya se extrañaba. Este rapero se caracteriza por el rap conciencia, subgénero del rap que nace bajo el lema de El Hip Hop es amor, paz, unidad y diversión, lo que hace de sus letras un llamado a la reflexión, a mirar hacia arriba, a luchar contra el racismo, entre otros temas. El Choyín visitará Querétaro, Toluca, Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México, desde el 18 de marzo hasta el 3 de abril, de las cuales casi todas las presentaciones ya están agotadas. Informó para AMM Noticias, Gibran Echeverría Belman. AnsusMultimedios.com